que lo que es mi gente en un nuevo vídeo tranquilo ustedes sabemos hicimos una para darle para arriba enseñarles para que ellos van que lo que es ricón la primera vocal me habla ahí que lo que te dice una hicimos mi gente para ver que lo que es suscríbanse de jensula y mi gente hay una ya arriba de una vez bueno mi gente estamos llegando aquí vamos a ver qué es lo que con esa que está ahí con el lado volamos de una la como ve que lo que tan lejos que es lo que tan lejos oh tiene chile de rey tranquilo que eso es lo que se va de lado parece es la vuelta para no lo dude no lo dude hay que tener cuidado porque que si cuando llena de abajo y para abajo con ese pico hay 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 no lo que es la vuelta que se enrede que lo que es eso hay que sembrar ay qué problema loco se nos sembró la planta se nos sembró la planta pero nada vamos a ver valor valor que traemos una yo quiero mi gente valor que traemos una y se nos quedó ahí arriba que es lo que es nada dale dale que esto está aquí no le pare no le pare no le pare el menú no la quito de arriba y se quedó allí ahora pero vamos a ver qué fue lo que traímos vamos aquí tenemos la planta de ayer aquí mi gente que le dimos ayer los bultos hay para demás aquí clavar como gemela cuidado que se quieren ir son como gemela está que lo que dos plantitas más por aquí tienen una también los menores otra más vamos a ver la gente vamos a ver qué fue lo que traímos dale para acá chino eso a vela como de mi gente que fue lo que se llevó al la la primera que nos llevamos con la no bulto el chino mango ejecutó ahí la tray bueno mi gente ya la desenredaron la vaquenlo ustedes mismos enseñarles de nuevo la plantica enseñar a la plantica para que yo vea mírenla y mi gente una verdadera ya va una con el lado activo mi gente suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos está marquitos volando la plantica de la abuela si tú quieres aunque no lo que lo que sea que no la vayamos la yemos a ver qué tomas aquí lo colando vale el todo la borracha y la gente chihuahua yohansel trajimos otra planta mi gente esa fue esa son la de ayer la de ayer trajeron por ahí mucha hora hay una cuanta el chino llegando aquí alejo loco no me respeto bueno mi gente aquí están los tigres en la heo en el burdo la plantita que la recuperamos en la otra que yo había hecho la recuperamos ya está un poco vieja ustedes saben porque estaba era perdida miren está ahí todavía esa planta y el atambiente ahí aquí y la luz porque no llevamos y hace rato que la tienen en el aire Ah, pero ese que está en el aire. Yo me estoy fijando. Suelta en su buena, mi gente. Se suelta que pica ahí. Si les me gusta, suscríbanse, no lo olviden. El chino haciéndolo como los frenillos. Enseñenla bien para que ellos vean, que yo no me fijo ahorita que fue lo que nos llevo. Un picoboy, ¿eh? No, no, mi gente. Miren la viento de mí. Chino como que le están haciendo los frenillos. Bueno, mi querido, ponte el gorrito, el abrigo. Y espérame la hora. ¿Está duro el sol, eh? Está picante. Ya está volando ya. Usted sabe que hay una pasilla que no me queden porque no lo conocen. Se vení. Para hacer eso. Esa es de Talamén, esa es de Talamén. Aquí va el sol. Suelta eso, suelta la cola. Se le enreda el hilo a mi gente, ahí al chino, el chino ya lo está desenredando. No burdo, metiendo mano, desenredando el hilo. A cuarta. Del pico bohío. Del pico bohío. Una llana planta, vamos a poner un nudo ahí. Agárrala ahí. Agárrala ahí. Ahí hay más hilo que hay. Porque yo le hacía el coro. ¿Qué ahí no se quemó? El coro que quedaba. Ese es el nudo que está llalando. No se fue el nudo. Por eso quedamos. Es más, tú te quedamos. Tú te quedamos, tú te quedamos. Claro, tú te quedamos. Mueve, tú mueve. Tú te quedamos, cabrón. Estás superhéroes. Y es con la verdadera planta también allá. ¿Es lo que? Sí, esa está viva ahí. La recuperaron. Mueve. Ustedes saben, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos arrasados. Nos venimos entregados hoy. Miren cómo son los frenillos de la A, mi gente. Enséñale, los frenillos, Rey. Miren cómo se hacen los frenillos. Dame que le den una óptica. Ya ustedes saben, mi gente. ¿Qué es lo que? Esos son los frenillos de la A. Esos hay que saberlo hacer, mi gente, que si no... Eso no es nada. No huele así ni nada. Se va del lado. Eso hay que saberlo hacer, hola. Vamos para arriba una vez. Y estas huele una vez. No bulto mi gente, Rifón está tratando de volar el lado, vamos a ver qué es lo que es con la como si se ve la para arriba Hay que ver primero si tiras un buleyn, si querés de lado tu saco, está muy peligrosa Si está nítida, se ve nítida Miren el lado mi gente, con esa que ustedes ven ahí mismo, con esa que nos llevamos una La hicimos un poco abierta, un poco ancha a mi gente, para que la brisa le dé de una vez y pueda volar, le llegan Si no es un bobo para volarla Baja, porque cuando tú estás en su casa te bajas, uno baja no Baja también ¿Usted no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no El dice bajo porque no quieren, no quieren gente visitada Y aquí No, no, no No, no, no No, 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 no Ni se ven Ni se ven Ni el lado por allá, mi gente Miren la yala Un poco ir volando una de las que nos llevamos ayer Bien Ay se va a sembrar la Ay Yo te puedo Dilan, te la voy a llevar, Dilan, oíste. Te la voy a llevar, mi loquito, ¿cuál te queda, güey? Ven, niño. ¿Qué es lo que es? El Dilan. Ay, está guiando. Denle like, mi gente, se les me gusta el niño aquí, acuérdate, ¿qué es lo que es? ¿Quiere la guía con la de rifón, eh? ¿Qué es lo que es? Ay, él estaba loco por eso, ¿eh, no? Y tú polvole a esa chica, esa chica, esa muchacha. Se le dio. Ay, ay. El pico bebo está tranquilo, ay. Pues ahí que lo que es el Dilan. El Dilan es el Burujo, güey. El Dilan, mi gente. Oh. El Dilan es el Burujo, güey. El Dilan es allá arriba, controlando, y nosotros están lejos, lajeando. Miren la otra, ya dice, miren el pico bebo, yo cuando llegamos, ¿dónde está? Miren, ¿dónde lo tienen chinito? Miren, miren, miren que ni se ve bien, te lo dejo que está, miren. Miren ustedes mismos, si está cerca. Se ve está chiquito, un mundico. Y él es nosotras que reizbamos en la balanza. ¡Ellos sabe que lo que es? Acá ya no va a salir por ahí. ¡Ahí! ¡Ahí mi madre! ¡Oh! 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 ¡Me va a romper! ¡Ay! ¡Me va a romper la cámara! ¡No es cierto! ¡Yo se lo iba a romper! ¡Ahí! ¡Yo se lo iba a romper! ¡No me voy a llevar! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Déjame estar, me loco ya! ¡Se quiere ver! ¡Soy loco! ¡Yo se lo advierto a la gente! ¡Está tapeando! ¡Está tapeando, me loco! ¡Ese pico da duro, loco! ¡Ese saca ojo ese! ¡Me loco! ¡Me sacó un! ¡Te dio heavy! ¡Te dio heavy el pico! ¡Ey! 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 ¿Qué era que? ¡No se tiró de pie abajo! ¡Ey! 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 ¡Aunce! ¡La planta! ¡Se mi gente! ¡No os burro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le dio con esto! ¡Fue sin querer a Eudi! ¡Con qué as concluidosというñen! ¡Con el pico! ¡Con ese pico! ¡Está todo durazón! ¡Sue con el pico por loco sin querer! Ustedes saben mí gente, suscribanse, ativen la campana de notificaciones, comenten los videos... ¡Te partís mi loco! ¡Te partís mi loco! ¡Te partís mi loco! ¡Oye oye oye! Ustedes verán ahorita, todo va a estar gritando... ¡Gracias!